Para muchos actores, la demencia llegó como una cruel realidad, haciendo que su salud se deteriorara y su conexión con el público se desvaneciera lentamente, marcando el final de trayectorias llenas de talento y dedicación artística. Leonorilda Ochoa, una actriz icónica de la televisión y el cine mexicano, murió el 22 de mayo de 2016 a los 77 años a causa de la enfermedad de Alzheimer. Su condición se manifestó públicamente cuando comenzó a olvidar líneas de guión y a tener dificultades para mantener el ritmo de su trabajo actoral, lo que la llevó a retirarse de la actuación varios años antes de su fallecimiento. Durante su batalla contra la demencia, se hicieron públicas algunas controversias sobre el manejo de sus bienes y cuidados, especialmente por parte de familiares cercanos. Su trabajo más recordado es la película Los Beverly de Peralvillo, 1968, donde interpretó a la pecas, ganándose un lugar en la memoria del público. Roberto Gómez Bolaños Chespirito, fue un icónico actor, comediante, escritor y productor mexicano, creador de personajes entrañables como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años. En los últimos años de su vida, Gómez Bolaños enfrentó una forma de demencia vascular que afectó su memoria y habilidades cognitivas, lo que limitó su participación en eventos públicos y proyectos creativos. Durante este periodo, su esposa, Florinda Mesa, asumió el control de su vida financiera y profesional, alejándolo de amigos y colegas cercanos, lo que generó cierta controversia y preocupación en su entorno. Esta situación llevó a que muchas personas queridas fueran apartadas de su vida, incrementando el aislamiento del comediante en sus últimos días. Abel Salazar, un destacado actor, director y productor mexicano, falleció el 21 de octubre de 1995 a los 78 años, también a causa de la enfermedad de Alzheimer. Salazar fue conocido no solo por sus contribuciones en el cine de terror mexicano, sino también por las controversias alrededor de su productora cinematográfica, Abza, que enfrentó varias demandas por conflictos contractuales en sus últimos años de actividad. La enfermedad de Alzheimer lo afectó profundamente, lo que lo llevó a retirarse del cine y perder el control de sus actividades empresariales. Su película más relevante fue El vampiro, 1957, considerada un clásico del cine de terror mexicano. Lori Nelson, actriz estadounidense recordada principalmente por sus papeles en películas de ciencia ficción de los años 50, falleció el 23 de agosto de 2020 a los 87 años debido a la enfermedad de Alzheimer. Su carrera fue marcada por el éxito en Revenge of the Critter, 1955, donde interpretó a la científica Ellen Dobson, en una secuela del clásico Critter from the Black Lagon. En los últimos años de su vida, Nelson sufrió un deterioro cognitivo que la alejó de la vida pública y artística, con familiares revelando que a menudo olvidaba episodios importantes de su vida y carrera. La enfermedad también fue motivo de controversia, ya que algunos allegados discutieron públicamente sobre su cuidado y manejo de sus bienes. Rodolfo Landa, actor y político mexicano, falleció el 14 de febrero de 2004 a los 89 años como consecuencia del Alzheimer. Reconocido por su participación en películas como El reboso de soledad, 1952, una obra icónica del cine mexicano, Landa también es recordado por su activismo político, lo cual no estuvo exento de controversias. En sus últimos años, los síntomas del Alzheimer lo llevaron a retirarse completamente de la vida pública, perdiendo la capacidad de reconocer incluso a sus compañeros de la industria cinematográfica. Su condición generó disputas entre sus familiares y colegas sobre la dirección de sus proyectos y derechos de autor. Carlos Sánchez Monroy, actor mexicano, conocido por sus papeles en el cine de la época de oro, murió el 6 de noviembre de 1994 a los 68 años debido a complicaciones del Alzheimer. Su condición fue notoria en los años finales de su vida, cuando comenzó a mostrar signos de desorientación y olvido durante las producciones. Su actuación más destacada fue en Los Caifanes, 1967, un filme que capturó la esencia de la juventud mexicana de la época. El Alzheimer afectó su capacidad para recordar diálogos y mantener el ritmo de trabajo, lo cual llevó a una retirada anticipada de la actuación. Arcelia Larrañaga, actriz mexicana que brilló en teatro y televisión, falleció el 8 de marzo de 2018 a los 77 años debido a complicaciones relacionadas con el Alzheimer. Fue reconocida por su papel en la telenovela Cuna de Lobos 1986, donde interpretó a una de las protagonistas. Su carrera se vio truncada por los síntomas del Alzheimer, que comenzaron a manifestarse con olvidos frecuentes de guiones y dificultades para mantener su presencia en pantalla. Esta condición también trajo disputas en su entorno familiar sobre su cuidado y manejo de su carrera en sus últimos años. Carmen Manzano, actriz mexicana conocida por sus papeles secundarios en numerosas películas del cine mexicano, murió el 19 de agosto de 1989 a los 80 años debido a complicaciones del Alzheimer. Su participación más significativa fue en Salón México 1949, donde su actuación como parte del elenco secundario le ganó reconocimiento en el medio. Durante sus últimos años, Manzano enfrentó una serie de desafíos debido a su enfermedad que la alejó de la vida pública. Su Alzheimer avanzó rápidamente afectando su capacidad para comunicarse y recordar a los seres queridos y momentos de su carrera, generando discusiones familiares sobre su legado y patrimonio. Eduardo Castel, actor mexicano que contribuyó significativamente al cine de la época de oro, falleció el 11 de abril de 1993 a los 84 años debido a complicaciones del Alzheimer. Castel es recordado por su papel en La Perla 1947, una película basada en la telenovela de John Steinbeck y dirigida por Emilio Fernández que obtuvo reconocimiento internacional. En sus últimos años, el Alzheimer deterioró gravemente su salud mental, afectando su capacidad para recordar escenas y diálogos de sus obras más destacadas. Esta enfermedad generó controversias sobre el manejo de su patrimonio y su bienestar, lo que llevó a disputas entre sus familiares más cercanos. Horacio Casarín, recordado futbolista mexicano que también incursionó en la actuación, murió el 10 de abril de 2005 a los 87 años debido a complicaciones del Alzheimer. Su rol más memorable en el cine fue en Los Hijos de Don Venancio, 1944, donde interpretó a un jugador de fútbol reflejando su propia vida deportiva. El Alzheimer comenzó a manifestarse durante sus últimos años, afectando su capacidad para realizar actividades cotidianas y reconocer a sus seres queridos. A pesar de su lucha contra la enfermedad, Casarín se mantuvo activo en eventos deportivos hasta que el deterioro de su salud se lo impidió, generando inquietud en la comunidad deportiva sobre su condición. Adriana Roel, destacada actriz mexicana de teatro, cine y televisión, falleció el 4 de agosto de 2022 a los 88 años a causa de complicaciones del Alzheimer. Es especialmente recordada por su actuación en el Castillo de la Pureza, 1973, un filme emblemático del cine mexicano dirigido por Arturo Ripstein. Durante sus últimos años, Roel comenzó a experimentar síntomas de Alzheimer que la llevaron a retirarse de la actuación. Su enfermedad afectó severamente su memoria y habilidades cognitivas, lo que provocó discusiones públicas sobre su bienestar y el manejo de su legado artístico. Inés Murillo, actriz mexicana conocida por su trabajo en teatro y cine durante la época de oro, murió al 31 de diciembre de 2003 a los 91 años debido a complicaciones del Alzheimer. Su actuación más destacada fue en Nosotros los Pobres 1948, donde trabajó junto a Pedro Infante. La enfermedad de Alzheimer comenzó a afectar su memoria y desempeño en el escenario en sus últimos años, lo que la llevó a retirarse de la actuación. Su estado de salud generó cierta controversia en la comunidad artística, ya que algunos colegas debatieron sobre el cuidado que recibió durante su declive. Polo Polo, famoso comediante mexicano conocido por su humor irreverente y políticamente incorrecto, falleció el 23 de enero de 2023 a los 79 años debido a complicaciones de demencia vascular. Su estilo de comedia fue a menudo motivo de controversia debido a su contenido explícito y directo. A lo largo de su carrera enfrentó críticas tanto por su lenguaje como por su humor, pero se mantuvo como una figura popular en la comedia mexicana. Durante sus últimos años, Polo Polo sufrió de demencia vascular, una condición que progresivamente afectó su memoria y capacidad de realizar presentaciones en vivo, llevando a su retiro forzoso. Humberto Espinosa, actor y director mexicano con una extensa trayectoria en el teatro, murió el 15 de marzo de 2024 a los 95 años debido a demencia senil. Espinosa es recordado por su dirección y actuación en varias obras de teatro, pero no tuvo un papel cinematográfico destacado. En sus últimos años, la demencia senil afectó su capacidad para trabajar y relacionarse con su entorno, lo que generó preocupación entre sus colegas y familiares. La progresión de su enfermedad limitó su actividad en los escenarios y lo apartó de la vida pública, suscitando discusiones sobre el cuidado que requería en su estado terminal. Ernesto Gómez Cruz, considerado uno de los primeros actores del cine mexicano, murió el 6 de abril de 2024 a los 90 años. En sus últimos años, el actor sufrió de demencia senil, una condición que lentamente afectó su memoria y habilidades cognitivas. A pesar de los esfuerzos por mantener su actividad en el teatro y el cine, los síntomas de demencia se hicieron evidentes, afectando su capacidad para memorizar guiones y su rendimiento en escena. Su salud se deterioró gradualmente, alejándolo de los escenarios y del público. Rogelio Guerra, reconocido actor mexicano de telenovelas como Los Ricos También Lloran, 1979 y Nada Personal, 1996, falleció el 28 de febrero de 2018 a los 81 años. Guerra sufrió un infarto cerebral en 2015 que dejó secuelas graves, incluyendo pérdida de memoria y problemas para hablar y moverse. Aunque no se confirmó oficialmente un diagnóstico de demencia, su condición cerebral deteriorada afectó su vida diaria, haciéndolo dependiente del cuidado de su familia y limitando su capacidad para trabajar o participar en actividades sociales. Almadelia Fuentes, una de las actrices destacadas de la época de oro del cine mexicano, falleció el 2 de abril de 2017 a los 80 años. En los años previos a su muerte, se informó que Fuentes padecía demencia que afectó su memoria y su capacidad para vivir de manera independiente. La enfermedad la llevó a vivir en aislamiento con una condición económica deteriorada y sin contacto frecuente con el público o la comunidad artística. Su situación fue un reflejo del olvido que muchas figuras de la época enfrentaron en sus últimos días. Carlos Morián, conocido por su carrera en la música y su faceta como actor, falleció el 24 de octubre de 2017 a los 70 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. En sus últimos años, Morián sufrió un deterioro progresivo de sus facultades mentales, lo cual limitó su capacidad para continuar trabajando en el ámbito artístico. Aunque no estuvo exento de controversias especialmente relacionadas con sus problemas financieros en sus últimos días, su legado en el cine es recordado por su participación en la película Los Caifanes 1967, una obra emblemática del cine mexicano. Durante sus últimos días, su familia reveló que el Alzheimer había afectado severamente su memoria y reconocimiento de personas cercanas. Humberto Moro, actor y director de cine, murió el 14 de octubre de 2015 a los 86 años debido a complicaciones por el Alzheimer. Durante los últimos años de su vida, sufrió un deterioro cognitivo significativo que lo alejó de los escenarios y del ámbito artístico, situación que generó algunas polémicas debido a la disputa por su herencia y derechos de autor de su trabajo. Moro es recordado por su trabajo en la película Ensayo de un crimen 1955, dirigida por Luis Buñuel. Su lucha contra la enfermedad de Alzheimer afectó su relación con sus colegas y su familia, quienes señalaron dificultades para manejar sus cuidados y su patrimonio durante sus últimos días. Tom Fears, famoso jugador de fútbol americano convertido en entrenador y actor, murió el 4 de enero de 2000 a los 78 años debido al Alzheimer. La enfermedad afectó a Fears, quien ya había mostrado signos de deterioro cognitivo en sus últimos años como entrenador. La progresión de su condición lo llevó a retirarse definitivamente de cualquier actividad pública. Aunque su carrera en el cine no fue extensa, participó en algunas producciones, siendo su aparición más notable en Héroes de Otra Piel. 1976, una película deportiva que reflejaba su pasión por el deporte. Las dificultades relacionadas con el Alzheimer afectaron su capacidad para recordar eventos cruciales de su vida profesional.